CULMINARON LOS JUEGOS SURAMERICANOS Santiago 2014, y Venezuela obtuvo el tercer lugar del medallero general detrás de Brasil, campeón de los Juegos, Colombia y Argentina. Más allá de su ubicación en la tabla de preseas, es importante evaluar las incidencias claves de esta segunda parada del ciclo olímpico, camino a los Juegos de Río 2016, y las perspectivas en las próximas instancias multidisciplinarias, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz México, en noviembre de este año, y los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015. Es importante destacar que Venezuela celebra todas y cada una de las medallas que consiguieron nuestros representantes en esta justa, realizada en Chile, en disciplinas olímpicas y no olímpicas, pues representan el esfuerzo y el espíritu competitivo de cada uno de esos atletas. Queremos decir, sin embargo, que estaremos analizando en una primera instancia la participación de la delegación tricolor, enfocados en la proyección de posibles resultados en el magnoevento deportivo a realizarse en Brasil dentro de dos años. Desde el punto de vista del alto rendimiento, hay que decir que existen disciplinas estratégicas en Venezuela que tienen opción de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que tienen incluso opción de podio. Hablamos de deportes como la esgrima, el ciclismo de pista, el BMX, la natación y el salto con garrocha, cuyos representantes a través de sus resultados han demostrado estar y mantenerse dentro de la élite mundial de sus respectivas disciplinas. Por ello, el seguimiento periodístico es fundamental para conocer los antecedentes, la comparación y análisis de registros y marcas en aquellas disciplinas que se manejen bajo estos parámetros, así como calendarios y sistemas clasificatorios de cada disciplina en el concierto internacional y que repercuta directamente en los atletas. En nuestra próxima entrega comenzaremos con la natación, donde les daremos las claves del desempeño de la delegación venezolana en los Juegos Suramericanos Santiago 2014, así como un análisis de las marcas, su repercusión en el ámbito global de las piletas y proyecciones muy interesantes para nuestros atletas. Es Perfil Deportivo, camino a los Juegos Olímpicos Río 2016.